He recorrido distancias buscando un cariño He navegado por mares buscando un amor He sabido de tragos amargos, de llanto y de pena Y tú ni siquiera te acuerdas de mí Y que los besos a ellos los llevas contigo Y que mis tierras caricias las guardas en ti Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto Que me sigues queriendo como antes Solamente a mí Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto Di que los besos a ellos los llevas contigo Y que mis tierras caricias las guardas en ti Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto Que me sigues queriendo como antes Solamente a mí Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto ¡Gracias! Gracias.